¿Cuál es la maniña? ¡Aaah! ¡Supidio! ¡Aaah! ¡Supidio! ¡Se espanta! ¡Aaah! ¡Sí! ¡Ya se sabe de la luna que yo tengo una respuesta! ¡Eh, es un vídeo! ¡Ah, a ver qué! ¡Eh! ¡Es de mi casa se espanta! ¡Aaah! 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 ¡Que te da tuvega! ¡Aaah! 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 ¡Supidio! ¡Casquillas! Así que me vas con las películas cuando se me daba en el día conmigo. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Que miedo! ¡Aaah! 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 Si no se me despertó la energía, a mí no va a empezar a... ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¡Ay! ¡Ay que miedo! ¡Ay que miedo! ¡Ay! ¡Ay que miedo! ¡Cincuenta! ¿Qué está pasando, Tali? si vamos a ponerlo hay que sentado que fallo esperad, levántate vamos a poner esto bien me voy juntando nos comemos ya ahora que te pongas uy como si la besamos me pareciera peinando me pareciera peinando me pareciera peinando la veo en parro mira mi churro mi churro mi churro mi churro mi churro me pareciera hay que ser hacemos un video para cantos en vacaciones a los crickies a los crickies a los crickies iki churro mi churro me pareciera peinando queunal y lugar a mi la al de ba ella